Música Sé que tal vez merezca este castigo Que difícil es no estar contigo Y como me duelen los minutos sin tu amor Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme Solo tú sabes enamorarme Y eso es lo que duele, por favor te pido pon mi alma Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Me estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quieres volver a mi vida Perdóname, prometo lo que a veces te llamas Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quieres volver a comenzar Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, bebé, yo quiero hacerte fiel Déjame reparar el daño que hice con mis labios Cuánto te extraño, girl Necesito tu piel, anda, no seas tan cruel Quédate conmigo en la playa hasta el amanecer No te hagas derrogar, no lo tomes personal Ya soy tu amor original, me tienes que perdonar Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Me estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quieres volver a mi vida Perdóname, prometo lo que a veces te llamas Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quieres volver a comenzar Perdóname, bebé, yo quiero hacerte fiel Déjame reparar el daño que hice con mis labios Cuánto te extraño, girl Necesito tu piel, anda, no seas tan cruel Quédate conmigo en la playa hasta el amanecer No te hagas derrogar, no lo tomes personal Ya soy tu amor original, me tienes que perdonar Perdóname, perdóname Suena bien, original Voy, entre ellas, la propia musical Sé que tal vez merezco este castigo Qué difícil es no estar contigo Y cómo me duelen los minutos sin tu amor Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme Solo tú sabes enamorarme Y eso es lo que duele, por favor, te pido por mi alma Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Me estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quieres volver a mi vida Perdóname, prometo no te haré sufrir jamás Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quieres volver a comenzar Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname ¡Gracias!